Buenos días chicas, voy a enseñar como conseguir el trofeo, oh perdón, el guild. Para conseguir el trofeo lo que tenemos que hacer es coger una lata de las máquinas y golpear a un enemigo con ella. Cuando consigamos la primera lata nos explicarán en el tutorial como se coge la lata y como se lanza. Cuando veamos que se acerca el enemigo le apuntamos y se la tiramos y si le damos en la cabeza nos dará el trofeo. Si os ha parecido y os ha gustado dale like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima cazadores trofeos y platinos.